Rafael Bueno La Torre es uno de los criminales más buscados en España por la Policía Nacional. Se le imputan cuatro asesinatos y más de ocho robos con intimidación, en los que siempre ha utilizado armas de fuego real. Rafael Bueno ha logrado escapar de la justicia en tres ocasiones, la última en 1984. La policía ya ha detenido a uno de los autores del atraco a una sucursal bancaria en Cambrils, en el que resultó muerta una trabajadora. El otro autor del robo continúa huido. Darren Michael Elarmo, británico, está acusado de secuestro y diversos abusos y agresiones sexuales a menores cometidos entre 2005 y 2008. Los investigadores creen que actualmente puede residir en España. Christopher Guest Moore nació en 1977 en Manchester. Las autoridades inglesas le buscan por diversos delitos, entre ellos un asesinato cometido en Reino Unido en 2003. Moore consiguió huir y se sospecha que puede estar escondido en España o Malta. Moore consiguió huir y se sospecha que puede estar escondido en España. Moore consiguió huir y se sospecha que puede estar escondido en España. Joan Clamparu está acusado de ser el cabecilla de una red de trata de seres humanos, que entre los años 2000 y 2004 podría haber obligado a ejercer la prostitución en España a más de 100 mujeres de nacionalidad rumana. En 2004, la policía detuvo a 14 miembros de esta organización y desde entonces busca este fugitivo. Romas Zamolskis, alias Zamas, está acusado de dos homicidios, tenencia ilegal de armas y atentado contra la autoridad. Romas Zamolskis cambia con frecuencia su imagen, afeitándose la cabeza o dejándose bigote y barba en ocasiones. Se cree que podría encontrarse en algún país europeo. Las autoridades húngaras buscan a Robert Magyar por su vinculación con diversas actividades delictivas y le sitúan al frente de una organización criminal integrada por un millar de personas. Robert Magyar es experto en gigboxing y podría encontrarse en España. Gracias. 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 Gracias.